Mi nombre es Óscar Miralles, soy el director de mercado de CEGOS España en la Comunidad Valenciana. Hola, buenas tardes. Soy Carlos López, consultor de CEGOS en la oficina de la Comunidad Valenciana. Hola, soy Mónica del Programa de Desarrollo de Directivos y Emprendedores de la Universidad de Alicante y he participado hoy en el World Shock CEGOS, que ha tenido lugar en VR. Hola, soy Laura Mateo, soy alumna del Programa de Desarrollo Directivo de Directivos y Emprendedores de la Universidad de Alicante y he participado en el World Shock CEGOS. Hola, soy Ana María Moreno y vengo de la Universidad de Alicante del Máster de Recursos Humanos. Acabamos de finalizar recientemente este World Shock organizado entre CEGOS y la Universidad de Alicante, el Departamento de Organización de Empresas, la Escuela de Negocios, en la cual hemos podido disfrutar de una experiencia creo que diferente. ¿Y por qué diferente? Porque la formación presencial se centra en conceptos, en conocimientos, en algunas reflexiones y alguna práctica. Hoy hemos vivido el lanzamiento de una empresa en directo, la toma de decisiones en el tiempo, justo con una presión tal y cual ocurre en el mercado. Hemos podido disfrutar del trabajo en equipo, de compartir diferentes visiones. Hemos tenido la oportunidad de encontrar a los participantes de los diferentes programas de la Universidad, el Máster en Recursos Humanos, el programa de Pymes, el programa de Hostelería, gente muy diversa que han podido trabajar en grupos multidisciplinares. Ahí está el futuro. El futuro en las tres E's del directivo. Las hemos desvelado. La E de Estrategia, establecer hacia dónde deben de dirigirse las compañías. E de Eficiencia, un momento en que controlar e invertir adecuadamente los recursos. Y E de Excelencia, hemos de pensar que los negocios están pensados en la medida en que ofrecen un nivel de calidad de servicio a los clientes. Lo que ha consistido básicamente es en poner desde cero en marcha una empresa y a través de diferentes pruebas y diferentes retos hemos podido vivir en primera persona lo que son las tres E's del directivo. En este caso ha sido todo un éxito. Estamos muy satisfechos del resultado y sobre todo estamos muy contentos de demostrarnos a nosotros mismos que se pueden hacer cosas muy grandes con muy pocos recursos. Para los alumnos es muy positivo porque les da la oportunidad de ponerse en la piel de directivos o de emprendedores antes de quizá integrarse en el mercado laboral y quizá les da la oportunidad de practicar o de adelantarse a situaciones que van a vivir en el futuro. Por lo cual estarán más preparados para enfrentarse a las situaciones que el mercado les va a demandar de forma natural y por supuesto es una experiencia muy muy positiva. Para mí este World Shock ha sido una experiencia enriquecedora porque sobre todo hemos trabajado en equipo y los equipos están formados por las diferentes personas que están haciendo los programas de posgrado de la universidad. Durante toda la tarde de hoy hemos estado trabajando con un caso de una startup y hemos puesto en marcha algunas estrategias que nos han ayudado a poner en práctica muchos de los conocimientos que hemos estado adquiriendo en el programa de desarrollo directivo. El curso de E's del Degos me ha parecido una experiencia maravillosa. Nunca había estado en uno así, que el estudiante participara de esa manera, que se involucrara, el trabajo en equipo y sin duda para mi futuro es una gran aportación por el ponerme en labor con otros profesionales que me puedan aportar mucho. Ha sido una oportunidad de vivir en vivo el lanzamiento de una empresa y en que el factor humano, la cohesión y el trabajo en equipo son las claves del éxito empresarial. Animaros a vivir este tipo de experiencia en formación que distingue la formación tradicional y la formación experiencial.